y esta mañana nos encontramos aquí en la ejecución de esta obra eh de la institución educativa Santa Rosa de Lima de Ascoto ¿No? Vemos que eh sí están eh realizando ya los trabajos hace unas hace algunas semanas atrás eh se entregó esta el terreno para que puedan ejecutar ejecutar esta obra que tanto se esperó pues desde el año dos mil diecisiete. Claro ya los padres nosotros estamos atendiendo acá nuestra en el segundo piso de la institución educativa ya que en en un espacio que nos hace todavía la empresa mientras que ellos estén eh instalando las aulas prefabricadas estamos atendiendo acá los padres de familia en el segundo piso para que ratifiquen y matriculen a sus estudiantes. ¿Cuántos niños eh eh se encuentran ya eh matriculados aquí en en esta institución? Ya prácticamente tenemos ratificado ratificado ya tenemos un prácticamente un setenta por ciento de estudiantes ratificados pero si hablamos en un cien por ciento tenemos aproximadamente entre quinientos cincuenta a seiscientos estudiantes que deben que deben asistir para el año dos mil veintidós. Eh entre la primaria y la inicial. Inicial y primaria. Inicial y primaria ¿No? Eh director ¿Cómo serán las clases eh presenciales y virtuales en esta institución? Estamos elaborando estamos elaborando eh de una forma parcial todavía el plan de retorno debido a que todavía eh no tenemos el las instalaciones concluidas de las aulas prefabricadas las cuales se van a llevar a cabo ahí en el parque de progreso. Ya han sido llevadas las aulas prefabricadas del nivel inicial las cuales van a ser levantadas también para que ellos vuelvan a estudiar pero en el aula en lo que respecta al nivel primario se van a instalar nueve aulas prefabricadas aparte de un ambiente que es para dirección y subdirección. Pero eh eh de acuerdo al plan de retorno ahorita estamos viendo para que sea la semipresencialidad con los estudiantes. Eh esto quiere decir que la misma constructora va eh a iniciar el plan de contingencia que siempre se tiene para poder ya eh armar estas aulas y así puedan estudiar eh los alumnos de esta institución. Claro, se se firmó un convenio en la entidad ejecutora en este caso de la municipalidad provincial de ASCOPE con la institución educativa de Santa Rosa de Lima siendo su representante legado y persona. Profesor eh por otra parte la ejecución de esta obra eh bueno ya se inició hace algunas eh semanas atrás se dio eh la entrega del terreno por parte de la municipalidad a la empresa constructora donde casualmente usted eh hizo mención de algunos pedidos que no estaban eh escritos dentro del perfil técnico. Claro, habiendo, habiendo hecho eh descargado el expediente del SEACE y lo lo leí e informé e hizo un pedido eh al alcalde provincial de ASCOPE que yo sé que va a evaluar con su equipo técnico para que acarcelan a estas peticiones de ciertas eh eh faltantes prácticamente se puede decir algo, ciertos faltantes para este proyecto para que a un cien por ciento eh ayude a nuestros estudiantes y los cobije en un estado correctamente como debe ser, ¿no? Ajá. Y ya como me he comunicado en esta semana con ellos y están haciendo ese estudio para poder ver qué, qué, qué lo que puede, eh, qué les puede ser incluir. Incluir de repente en este presupuesto o ampliar el presupuesto como, como lo determina la ley del presupuesto de contrataciones del estado. Ajá. La ley de contrataciones del estado. En este caso, eh, ¿cuál sería de modo específico lo que usted ha solicitado? Había solicitado, por ejemplo, no se nos había tenido en cuenta el ambiente de su dirección, ya que tenemos una plaza orgánica para su dirección. También había solicitado las áreas verdes y unos juegos creativos para los niños de mi bien inicial. Que no estaban incluidos en el presupuesto. No están incluidos en el expediente. Quisiera decirme a los padres de familia de la institución ecuativa de Santa Rosa de Lima y también padres de toda la comunidad que la institución ecuativa de Santa Rosa de Lima les invita a venir a ratificar su matrícula y a matricular a los estudiantes que quisieran ser parte de nuestra familia Rosina. Y a decirles e invitarles que tengan la seguridad, que van a recibir una enseñanza de calidad. Y estamos, estamos siendo capacitados e inclusivo coordinando constantemente con los funcionarios de los GELAS COPI, también del Ministerio de Salud, a través de diferentes capacitaciones. Se está dando ¿para qué? Para cumplir con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad de nuestros estudiantes, los cuales no puedan, no queden sin el derecho a hacer, recibir esta educación de calidad que está brindando el Ministerio de Educación a través de nuestras entidades. Se está yendo dentro de la programación, incluso un poco más avanzado también de lo programado. Se viene dentro de la normalidad de la ejecución, que se vienen haciendo los trabajos preliminares y algunos avances de la estructura. Más de 15 días ya están trabajando, ¿no? De estructuras, ¿no? Donde progresivamente se va a solicitar el personal de la zona. De la zona de aquí de Ascope, ¿no? Claro. Dar esa oportunidad a los ascopanos. Así es. ¿Cómo va la coordinación con el director de esta institución? Al menos el director está dando toda la facilidad de sacar consorcio, brindando para los ingresos, todas las facilidades al menos se brindan. ¿Se está cumpliendo también con el protocolo debido a esta pandemia que nos azota? Lógico, tenemos un plan de protocolo donde se vienen implementando y haciendo el control, ¿no? A todo el personal que ingresa, incluso el administrativo del mismo colegio también están acá. Ingeniero, con respecto al plan de contingencia donde se tiene que armar estas aulas prefabricadas, ¿ya se está ejecutando? Claro, justamente se están ejecutando ya en un complejo deportivo que está cercano acá al colegio, ¿no? Eso es lo que ustedes por su parte pueden realizar. Claro, nosotros estamos ya iniciando ya esos trabajos para tenerlo dentro de lo programado ya su entrega, ¿no? A la institución educativa. Bien, ¿se espera esto, esta obra entregar para qué fecha aproximadamente? Para julio, digamos, para la fecha de 24 de julio. Y bueno, y brindar, bueno, por último, brindar la seguridad a los padres de familia de que ustedes son un consorcio que cumple a carta cabal, como se dice, el perfil técnico. Claro, este, se va a hacer con todos los estándares de calidad que se está el expediente técnico, tenemos este, a un inspector de obra que viene supervisando la obra en todo momento, y hacerlo las cosas bien, no, no hay, no hay nada para que, este, escatimar el costo sobre un presupuesto extra, ¿no?